Vamos a iniciar un video Ibelchi, hombre No, porque ya voy a correr para allá Seguro, quítense Ay, tu casa Wicho, tu casa Wicho, se cayó No te sentís triste No te sentís triste No, lo que pasa Si, pero miren Que es lo que le estaba deteniendo Este estaba malo Preferimos que se caiga Así Que no Que no, como sea Que no alguien se lastimara Con esto, y ahorita ya está fácil Ni modo, desarmemos Lo pueden mochar Gracias a Dios que venimos a botarlo Gracias a Dios que sí ¿Qué estaba deteniendo ahí? Si no, Dios Se cae Como decimos Hay tantos niños Y se pueden causar algo más Más peor Gracias a Dios Me dio tanta lástima Pero Te van a llorar Cuando miro así mi casa Que tanto me sirvió En la vida Y ahorita Gracias a Dios Y a usted Y a los que me están viendo Que nos están apoyando Gracias Bueno 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 Entonces A desarmar pues A desarmar Pobrecita Miren como quedó la casa Ustedes como se Sintieron Que lástima Porque mucho Ha hecho su casa Pero igual vamos A hacer algo mejor No, pero la verdad Si hubiera sido mía A mí me hubiera dado Para hacer una casa Dios mío Si pues Para botar Para botar Bueno Bueno Muchis Y entonces Se empezó La desarmadera No Entonces Ya empezamos A destruir La casa Que Mucho Él dice Que Siente bastante Que su casa Este así Él siente bastante Verla botar Pero Yo creo Que comprendo Porque en algún momento De esta casa A él le tocó Que hacerla Con mucho esfuerzo ¿Verdad? Él trabajó En el cañal ¿Verdad? Pues sí Como les decía Wicho Siente bastante Ver su casa Sí Porque en algún momento A él le tocó Que hacerla Con mucho esfuerzo ¿Verdad? Y al momento Que él la vea Así botada Pues es algo Muy doloroso Pero sin embargo Es un buen trabajo Porque sabemos De que Ahora mismo Le vamos a Empezar su proyecto ¿Verdad? El proyecto De su casita Entonces Él Ha 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 estado Siendo una persona Muy bendita Gracias a cada uno De los suscriptores Que lo han apoyado Y gracias A cada una De las personas Que le han tomado Mucho cariño A él La verdad Que él se siente Muy cómodo Aquí Y también Está muy contento Cada vez que nos ve Y nos ponemos A platicar Él dice Que él Siente Que él siente Una gran felicidad En su corazón Porque él nunca Imaginó Trabajar con nosotros Y de que La gente Lo apoyara Él nunca Imaginó Que su vida Iba a dar Un cambio Muy Muy drástico Entonces Gracias a las personas Que me han apoyado Sinceramente Y de todo corazón Les agradezco Por todo Lo que le han dado A Wichito Pero veamos Por acá Que los chicos Ya empezaron A trabajar Todo Porque la casa Fue derrumbada Y Estamos trabajando Esta casa Estaba bien Engotada Estaba bien Mal puesta Vamos a dejar Dejá La puede esquivar De una vez Pensando O sea Abrir área Ajá Si puedes Si puedes Manten los suscriptores Como desearían Porque Wichito Tiene dos lados De calle Si la casa Puede ser Viendo para acá Puede ser Viendo para allá Yo digo Que para acá Y la casa Para allá No ¿Ves como digo yo? Que lees la casa Que acá Y aquí Que se quede Con la familia Vale Lo que pasa Que estoy Estamos coordinando Aquí de una vez Para que Todo esté ordenado Si Si se mira Imagínate Que quede así Pelón Trabajar No Y también Hay que tener Mucho cuidado Porque hay clavitos Por fin Muchachos También cuando agarren Un palito Miren que no tengan Clavitos Si no Se los van a enchutar Y están oxidados Así es más duro Vamos señores Entonces hoy Si está trabajando Nelson y Chamoy Ala 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 Jajaja Jajaja Hoy Hoy Todo el mundo Nos venimos A trabajar Porque Estamos Acá Estoy igual Que Nelson Con el Eeeh Eeeh Y ese día Fue un silbido Rápido Así Pero así Así como aquel Mira Y ella me dijo ¿Por qué le chiflaste A esa patoja No fui yo Mi amor Hasta le tuve Que mostrar Que yo chiflo Lento Y aquel Fue un chiflido Así sexy Yo no puedo Hacerlo así Encienlos Entonces Seguimos Por acá Muchachos Yo creo Que las patojas Nunca habían Trabajado En algo Como esto Y por eso Hoy andan Ya cansadas Para que sí El polvo Ustedes ya trabajaron En una construcción A fundir La terraza A fundir La terraza Fuiste vos Así En tiro Ah Donde Nesho Ah Yo también Trabajé ahí Yo arrancando Palos Y zanjeando Y No me recuerdo Pegando piso Ahí en la casa Del Nesho Si yo era pila Trabajaba de gratis Ahí no me pagaban Ajá Y ahí Nelson en la planilla Metía que yo Cobraba un sueldo Y él se lo agarraba De ahí me decía Katy vamos a comer Y qué Con el piso Que yo había ganado En realidad Yo lo invitaba A él Va Va Nesho ¿Será? Ay no muchachos Qué alegre Me siento Porque Ya destruimos La casa Del Guicho Pero a la vez Sí Ya me siento Contenta Hubo una Suscriptora Mi amor Y me preguntó Que ahora Dónde va a vivir Guicho Alguien Que me explique No saben Dónde va a vivir Guicho Tú amor ¿Dónde va a vivir De quién? Sí porque no sé ¿De quién? De mi amor Entonces miren Pimpochitos Aquí ya no volvimos A armar la casa Sinceramente No porque no hayamos Querido ni nada de eso Sino que Ya no armamos la casa Porque los Horcones Del Guichito Están muy podridos Entonces no queríamos Que pasara una Una tragedia Porque esta casa La hubiésemos Vuelto a construir Y esta casa Posiblemente Les hubiese caído A ellos encima Porque si ustedes Se dieron cuenta En los minutos anteriores Cuando derrumbamos La casa Con un Menioncito Y se fue Hacia abajo Entonces Para evitar Ese tipo de problemas Y de incidentes Tratamos la manera De hacerlo De esta manera Una de las hermanas De Guicho Nos dijo Que ellas Se van a Ellas viven allá En aquella casa Que está por allá Miren Les voy a enfocar Allí Entonces Ellas Se van a Trasladar De esa casa Para acá Que está La de Block Y Guicho Y su papá Se van a quedar En la casa De allá Allí es donde Guicho Se va a quedar ¿Verdad? Cuando nosotros Ya le construyamos La casa De nuevo Vamos a pasar Las cosas De Guicho Y de su papito Hacia acá Temporalmente Él va a vivir Allá No sé Si me expliqué Y si no Lo siento Porque no puedo Expresarme A mí me gusta Trabajar Pero hoy no me quieren Poner a trabajar Porque dicen Que yo Me canso Mucho Y que el estómago Aquí Y el estómago Allá Entonces No sirve Mi estómago ¿Verdad? ¿Qué me quieres Decir Que me amas O no me amas? No Andá grabando Los fotógrafos Sí Mucha gente Va a decir Que a veces No los enfocamos Que no trabajen Pero sí Es que lo que pasa Es que los estoy Enfocando a todos En general Porque hoy Todos están Trabajando Miren Ahí va La Marisela Que nunca hace Nada Lleva Una lámina Gigante Porque Ellas están Haciendo una camita En el otro lado En el otro extremo Porque aquí Se van a dejar Los materiales El residuo Entonces Se está poniendo Aquí Las chicas Se están poniendo Eso aquí Las chicas Súper poderosas Ajá Las chicas Del swing Lo que pasa Es que si llueve Posiblemente Ya no se mojan Las Láminas No No se las llevan Mucha Pero donde quedaría bien Que la casa Viera allá A la calle O a aquella calle Bueno En mi pensar Va a quedar bien Como que viendo Para allá Ajá Porque como Ahí tienen La entrada cerca Entonces ya Como que Está más cerca Viendo allá Al frente Donde está la lámina Donde está la camioneta Viendo aquí Viendo aquí Porque allá Hay como Una zanja Una zanja Ajá Pues a la entrada Y voy Pues también Se vería bonito Para este lado Solo que Creo que aquí Tenían que poner Unos escudos Igual Otra Hay una zanja Hay una zanja Grande también Pero no sea tan grande Como la que está allá Comparación Ajá Ahí sería como De poner un Pasadero También más adelante Wichos tenga carro No van a poder entrar Alalala O cuando entran Los sillones Alalala Es que lo que pasa Es que Miren pues chicos Del canal Pin Pochitos Estábamos haciendo El plano De la casa De Wichos Entonces vine yo Y mencionaron Esta casa Dijo Es igual A la que se miró En la foto Yo le dije No Esa no es igual A la que se vio En la foto Porque la de la foto No tiene sillones Y la de Wichos Sí tiene sillones Le dije Y viene y me dijeron Ala Ala Que la Katy Tan ¿Cómo fue que me dijeron? ¿Cómo fue que me dijeron Wichos? Entonces yo le digo No es que sea así Es que lo que pasa Que yo tengo fe Que Wichos Sí va a tener sillones Le dije Por fe Wichos Va a tener sillones Ya tenía en mente Que iban a haber sillones Y Wichos No sé qué Sí Que yo como le decía Si así va a ser En el nombre del señor Y aquí no tenía sillones Ajá Entonces ya estamos aquí Colocando la cancha Y no lo digo Precisamente porque Alguien nos vaya Digamos así En mal plan Sino que Al menos yo Siempre le digo Cuando Uno ahorra Uno puede comprar Sus cosas Y como así El Wichos Pues miren Logró hacer esa casita Aunque sea de lámina Entonces yo digo Wichos Es una persona Que le gusta tener Entonces por lo tanto Trabaja mucho A ese Wichos A veces nosotros Entramos a trabajar Al mediodía Y en la mañana Él se queda Rajando leña En otras casas O va a tener Su manojo de leña Entonces es una persona Que le gusta el trabajo Para poder tener Sus cosas Entonces yo le digo Por eso Que miren Hoy me vendió Un coche de eso Ve Ajá El Wichos No pierde tiempo Van ellos Que ya nos vendió Un coche El Wichos Soprano que Esta grande Me iba a dar Soprano que Esta grande Me iba a dar Ve Entonces Ahí está el chamo Que por fin Trabaja Ese niño Chamo ¿Cómo te sentís? Si es que Es que esos parales Como que De qué año Los tenía ¿Verdad? ¿Cómo te sentís ahora Chamo Que te estás trabajando? Ajá Siempre trabajo Ajá En el sol Ajá Pues Yo te escucho Diferente tu voz Tengo gripe Para que Todo el mundo Tiene gripe Y tos Es por el polvo Fíjense chicos Del canal Otra vez Van a decir Sacate y aburrido Con chicos del canal Que aquí Ahorita es la época Del verano Ya entramos En verano Y Ahorita hay mucho Polvo Y cabal Empezaron los camiones Cañeros Ya empezó La zafra Y la gente Los camiones Como levantan polvo Y por eso La gente ahorita Se enferma de la garganta Y de la gripe Yo no sé Cuánto tiempo He grabado Es que A mí como me gusta Grabar Y Platicar Porque como nadie Platica conmigo Solo con mi soledad No Entonces así es Como estamos acá Trabajando Y ya Uy Uy Me caigo Entonces ya Terminamos aquí Miren Ya se lo tocan Estos parales Y la Katy No la vieron Trabajando No la vieron No Más de alguno Tiene que cumplir El papel del camarón Ahí sí que No hay preferencia Ahí graba Chamoy La Yuli Y nosotros El huicho Lo que pasa es que Yo a veces regaño Al camarógrafo Porque hay Datos Así Trabadores No, no O hay cositas Así tan mínimas Pero El integrante Algo está haciendo Por ejemplo Si el camarógrafo No está concentrado En lo que está haciendo La gente Por ejemplo Hoy De repente El huicho Se desaparece Pero él está trabajando Allá Y el camarógrafo No lo va a enfocar La gente va a decir Ah huicho Están desarmando su casa Y él no está trabajando Entonces ahí tiene que jugársela Y más Cómo se llama Créame que En este tipo de trabajo Realmente todo lo que ustedes ven Es trabajo O sea El camarógrafo Tiene que ver mucho Si no enfocar Si no enfocar Si no enfocar Es como La gente va a decir Que alguien no hizo nada Así que Un rato Para la yula Y para chamoy Y para huicho Y así la llevamos Sí Bueno entonces Así es como estamos trabajando Acá en la casa del huichito Y creo que Por acá voy a dejar Este video Espero lo hayan disfrutado Espero hayan visto Como nosotros El día de hoy Trabajamos aquí ¿Verdad? Esta buena obra Esta buena causa Así que muchas gracias Por vernos Las personas que nos ven Y no se han suscrito Suscríbanse al canal Y alguna sugerencia Que tengan También nos las pueden dejar En los comentarios Les mandamos Un fuerte abrazo A cada persona Y feliz navidad Feliz navidad Yo estoy ya emocionada Porque la navidad Ya viene mucho Y a mí la navidad Como me gusta Entonces Así es como dejamos El día de hoy Este video Espero les haya gustado Muchísimo Los chicos Hoy sí trabajaron Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!